A tu corazón guerrero ¡Todos niños! Sigamos conociendo más de la maravillosa labor que realiza la fundación Amigos del Niño con Cáncer. ¿Cuál es tu nombre? Claudi Claudi, ¿cuántos años tú tienes? 16 ¿De dónde tú eres? Margarita ¿Y qué haces en este momento? Sentado viendo una atracción ¿Qué haces allá en Venezuela? ¿Qué hago? Estudiar guava y bol ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te falta del bachiller? Un año ¿Y qué vas a estudiar? Aviación ¡Aviación! ¡Qué bueno! Nuestra presidenta, la señora Beatriz, se encarga de recaudar los fondos mediante la institución que ella preside y todo el voluntariado que la acompañan. Allí no hay trabajadores con ingresos o salarios. Todos son voluntarios, desde su familia, conocidos, amigos, que conforman todo ese gran equipo que somos para llevar adelante un sueño hecho realidad. Mis nietas van todos los años, ruegan para ir, ellas les sirven de intérprete, los acompañan a montarse en las montañas rusas. Y este año, abuela, ¿y no vienen los niños? No, no vienen. No se puede ir a Disney. ¿Y el año que viene? No sé, vamos a esperar. ¡Aviación! 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 Cuando estamos allá, ya ellos cambian. Ya tú ves otro paciente, otra personalidad de ellos, porque ese viaje es verdad que los motiva y los cambia totalmente. Los niños que escriben, ya hombres, casados, con hijos, que escriben, se acuerdan del viaje, te dan las gracias, quisieran volver. Eso es a diario. Lo más bonito que fue para mí visitar los parques Disney fue conocer a personas de buen corazón, personas que son humanas, que tienen consideración, no solamente por niños que tuvieron o que tienen cáncer, sino sin importar la enfermedad que tengan, de persona a persona, que hoy en día muy poco, muy poco personas así existen. Mi sueño es volver a viajar a Disney World y sería como un regalo maravilloso para mis 15 años. Todo es un sueño allá. Todo lo que piensa es realidad. Lo que más me gustó fue Magic Kingdom por los espectáculos de noche y es como todos dicen que es como un sueño y además que me gusta mucho la naturaleza. En el viaje tuvimos 15 días de mi grupo y conocí a varios compañeros en el viaje. Y dije, voy a mantener los ojos abiertos para dejar ese recuerdo. Lo único que no me gusta del viaje es la despedida porque cuando nos hacen la despedida ya con su padrino, esos niños nos hacen llorar todos porque no se quieren venir. Y de último va la presidenta. No te puedo decir que lo volvería a hacer porque la felicidad es tan grande que tú le das a los niños que no tienes palabras como explicarla, ni siquiera imaginándotela. Tienes que vivirlo. Es un camino que él se hace fácil porque él se va abriendo. Ellos te lo van abriendo. O sea, cada ilusión, cada sonrisa de un niño y de su familia, te va abriendo y te va permitiendo seguir adelante. Yo quisiera decirle a los niños que están pasando por esta enfermedad, es que primero que nada Dios existe. Dios va primero que nada y no pierdan la fe y la esperanza. Tengan a Dios por delante y todo lo demás vendrá solo. Muchas gracias, Corazones Guerreros, por esa donación que va a hacer feliz a todos los niños que van a venir a finales de año o el año que viene, si Dios quiere. Pero lo más importante, compartan con esos niños unas horas, un momento, ustedes van a ver cómo les cambia la vida, cómo ustedes van a enfocar la vida de otra manera. Gracias.